Oye tú, ¿sabías que la mitad de las personas que ven mis vídeos no están suscritas? Recuerda que tienes que suscribirte, y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo lo que subo. Ahora sí, vamos al vídeo. Buenos días mi gente. ¿Cómo están? Bueno espero que bien, yo hoy estoy muy feliz, por el pedazo de moto que voy a probar hoy. Así es mi gente, miren nada más el bicho que me han prestado. Pero, para el que no la conoce y no leyó el título jajaja, esta es una BMW S1000RR. Una moto muy veloz y con mucha fuerza. Y ya me la habían pedido hace tiempo pero no conseguía ninguna, hasta ahora que conseguí esta por suerte. Resulta que mi amigo que corre en los circuitos y toda la cosa, tiene motos para bueno básicamente usarlas en la calle, y recientemente se compró esta BMW. Y le pedí si me dejaba darle unas vueltas. Y me dijo que no, pero luego de insistir lo terminé convenciendo jajajaja. Así que, la idea del día de hoy es salir por la ruta. A toda velocidad, ver a cuanto va la BMW. Obvio con responsabilidad mi gente. Siempre con responsabilidad y seguridad, usen casco y si es posible protección en el resto del cuerpo. Mi gente escuchen como rújela es 1000RR. Me vuelvo loco. Dios mío lo que está esta moto. Bueno ahora si, vamos a sacarla. Recuerden mirar atrás para no provocar accidentes. A fondo. Dios mío que rápido que va esto. Tengo que tener cuidado, pero me vuelvo loco. Tiene muchísima fuerza, no apta para gente que recién comience a manejar jaja, lógicamente. ¿A qué acaba de pasar? Creo que hubo un accidente, que suerte no resulte herido yo porque me pudo haber golpeado en otro lado esa moto. Jaja, casi la cuelgo. Mi gente notaron que traigo nuevamente los guantes. La verdad les hará recariño y creo que los comenzaré a usar todo el tiempo. Uah, casi me fui al pasto literalmente jajajaja. A toda velocidad. Hago una parada acá porque creo que me están llamando. Falsa alarma jajaja. Las empresas malditas que buscan vender teléfonos y cosas así. La verdad mi gente. Me emociona estar manejando lo que estoy manejando. Es tremenda máquina y ni siquiera sé si algún día me podré comprar una moto similar a esta por lo menos. Pero bueno, todo en la vida se puede, todo, absolutamente todo. Intento hacer un poco de estunta toda velocidad ahora que estoy en la ciudad. Bueno, como decía antes, la moto tiene demasiada fuerza. Por lo que cuando comienza se alza sola. ¿Ven cómo se me levantó? Es muy potente jajaja. ¿Va una Willy? ¿Les digo la verdad gente? No me está importando que la policía me corra por el hecho de que no soy de acá y la moto tampoco. Y sé que no me van a agarrar por la velocidad que tiene esta bestia. Jajaja, creo que se asustó con el ruido del escape. Maricón. Vamos a hacer un poco de stun. No me van a agarrar. No me van a agarrar. Me dio miedo. Literalmente no la podía bajar y venía muy rápido. Ahora sí agarremos la ruta de vuelta. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!